Música Hola, mi nombre es Patricio Cornejo, soy el encargado de la unidad de electricidad de la Municipalidad de Sagrada Familia. La unidad de nosotros cuenta con personal de cuatro personas, un encargado administrativo y tres maestros, los cuales nos desempeñamos netamente la mayoría del tiempo en el área de alumbrado público, tratar de mantener lo que son las luminarias, circuitos con problemas que se mantengan durante el día y los podamos reparar con personal de emergencia. Tenemos un turno extenso que trabaja de lunes a domingo, tratando días feriados, y asimismo realizamos demasiados proyectos con el tema de ayudas sociales, mantención a los colegios, a lo que son los centros médicos de la comuna y diferentes trabajos eléctricos y sobre todo tratamos de aportar a la gente muchas veces con sus problemas eléctricos, con la compañía que últimamente hemos tenido muchos problemas, pero aún así tratamos de apoyar, hemos pedido muchos avances en la comuna, limpieza, nuevas extensiones de redes, aumentos de potencia, que gracias a Dios hemos tenido una buena acogida con la gente, se ha trabajado muy bien para ser una unidad tan pequeña, se han hecho muchas cosas, la comuna ha crecido, estamos trabajando en nuevos proyectos de alumbrado público, lo que es extensiones en sectores críticos de la delincuencia, donde son sectores oscuros, donde antes nunca existió, nosotros estamos tratando de hacer proyectos nuevos, de seguir avanzando y apoyando a la comunidad y el tema de la seguridad para nosotros es algo importante. Así hemos avanzado mucho y la idea de esto es seguir avanzando con lo poco que tenemos, seguir creciendo en lo que es el ámbito de la electricidad y sobre todo ayudar a la gente. Gracias.